Bueno, vamos a continuar con un tema, también un estándar, algo así que diría, ahora que se ha llegado el tono, que se llama autumn leaves, joyas de otono, así que hoy es para todos vos. ¿Estamos listos? ¿Rapamos? ¿Estamos listos? Drifted by my window, deep island leaves, of rising gold, I see your lips, the summer kisses, the summer hands, I used to hope, seems to wait, taste your love, until I hear a winter storm, but I'll be still most of all, my darling, but on your knees, John yes, I see your eyes, I see your lips, the summer we read a winter storm, but on your hips, the summer we read them. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!